Soy Silvia Berezovsky, soy narradora de cuentos, contadora de historias de la ciudad de Córdoba. Ya es el cuarto año que vengo al Fibita, me encanta la propuesta. Además encontramos personas que a lo mejor a la ciudad de Córdoba no pueden llegar. Y bueno, estoy encantada con este lugar también, me encantó. Realmente participar de un taller con personas que a lo mejor no tenemos alcance porque vienen de otros países, es interesante encontrar propuestas distintas como la mesa recién de los ilustradores, descubrir cosas que le pasan a cada uno mientras está ilustrando. A mí me encanta que los libros empiecen justo desde la portada, que hablas el libro y ya te estén contando una historia. Cualquier elemento que pueda aportar a la narrativa de la historia se tiene que usar. Fibita y yo descubro todas esas cosas que le hacen bien a la literatura infantil, a la literatura en general y para que los chicos también puedan descubrir un mundo distinto a través del Fibita.